de regreso aquí en auto 060 y en el año del mundial no podíamos dejar fuera el tema de brasil 2014 y para eso vamos a hablar con matías cabalín de kia en estados unidos que tiene un anuncio importante y bueno también vamos a tocar algunos temas del fútbol porque matías al ser argentino me parece que tendrá algo que comentar sobre eso cómo está matías muy bien muy bien muy bien gracias bueno kia tiene un anuncio importante para el mundial no esta semana pasada hicimos un anuncio con nubo tv que es un canal de cable para los latinos pero un poquito diferente es un canal que está totalmente en inglés y está enfocado en el grupo que está nacido aquí en estados unidos y parte de este anuncio es que tenemos una nueva serie con ellos llamado road to rio pasaje río y todo este esta serie se enfoca en dos tipos europeos que se van a latinoamérica para saber más sobre qué es la pasión que atrae el juego de fútbol realmente en los países latinos porque para ellos obviamente ellos ven que los jugadores latinos vienen ahí a europa son los mejores de los mejores pero querían saberlo un poquito más especialmente siendo que el mundial va a ser ahí en brasil en brasil o sea esto es un documental que realizaron estos 12 personajes de dónde son de qué país en inglés pero también si vos lo ves en nubo tienen los subcapítulos ahí que están en español claro y ellos fueron ahí un poco más no como un documentario pero un poco más enfocado en el humor porque la cosa es que ellos son tipos que ellos tienen personalmente mucha pasión para el juego de fútbol pero a la misma vez ellos son gente que tienen más como no sé quién es tan serios no ya 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 cuando bajan los diferentes países ellos van a ver se meten ahí juegan partidos con los niños no hay otro hay otro programa que ellos están que ellos se van y se van y se meten se ponen cosas como más que lo hacen los indígenas de brasil últimamente ellos están tratando de aprender la cultura pero también traen humor para algo que típicamente la gente lo ponen como una cosa más seria claro y matías explícame un poco cómo es la conexión de kia con con la fifa con el cuerpo gobernante del fútbol en el mundo y con el mundial por favor sí seguro bueno kia se puso una asociación con fifa en el 2007 y en ese año empezamos con el confederations cup y después de eso nos hicimos el socio oficial del mundial del 2014 y nos quedamos como socios hasta el 2022 y de ahí quién sabe claro y ahí vamos a pensar un poco más claro y bueno no es el único deporte en el cual el kia tiene participación como sponsors o como vehículo porque aquí en eeuu está la nba también y también el el lpg sí sí y la cosa es que también nos enfocamos en esos deportes porque últimamente una de las pasiones de kia es deportes y una cosa que nos enfocamos mucho vos sabes que tenemos relaciones con Blake Griffin y también Michelle Wee que juega el golf aquí en Estados Unidos la cosa que es más importante para nosotros especialmente con el mundial es que como vos sabes Javier que este país está cambiando mucho claro los latinos especialmente como un grupo que está poniendo muy poderoso y un grupo que nosotros obviamente nos queremos hacer unas relaciones muy buenas con ellos claro lo que estamos haciendo es parte del programa es la tragedia total es el deporte y el tren del mundial con este programa de Road to Rio nosotros obviamente lo hacemos en inglés es para alguien como que ha nacido aquí pero puede ser que tiene parientes en Bolivia claro México pero ellos últimamente nos conectamos con la cultura y esa es la cosa con quien es que nosotros nos queremos conectar con la cultura de los latinos y obviamente traer programas que le van a traer a ellos claro y bueno básicamente es como tú y yo porque podemos cambiar de vuelta y adelante y Cristina Radio Network es el mismo concepto vamos de vuelta y adelante en inglés y español y español para inglés y esa es la idea ¿cierto? sí sí esa es totalmente la idea porque nosotros obviamente somos un poquito diferentes de los que viven en Latinoamérica vivimos en dos culturas y nosotros y vos puedes ser hincha de Argentina pero también si vives aquí puedes ser hincha de Estados Unidos claro porque además el equipo de Estados Unidos como es la misma la población hispana en Estados Unidos muy diversa ¿no? así que en Estados Unidos hay jugadores de origen mexicano, uruguayo, argentino y también europeos y africano así que súper interesante y bueno otra cosa sobre el mundial dame otra vez los datos de este show ¿dónde va a pasar cuando empieza? ¿dónde se puede ver? seguro este show empieza el 21 de mayo va a estar en Nubo TV el mismo miércoles y está en 9 pm del este y también 9 pm para el Pacífico sí para el Pacífico también ya y después me imagino que como pasa ahora con toda la televisión se podrá ver más adelante en on demand o por internet o una cosa así y seguro nosotros lo vamos a estar pasando también por YouTube después la gente lo van a poder ver ahí después que este programa pase y sí claro que sí también estamos pensando hacer algo sobre streaming bueno Matías y ahora pensemos al tema más importante quizás o menos importante no te voy a preguntar quién va a ganar el mundial porque me imagino que ya lo tienes muy claro ¿no? bueno claro que lo tenemos muy claro y creo que va a ser ¿no? el país que vive al lado de Brasil ¿no? ah, Uruguay, Uruguay Uruguay, ¿cómo podemos pensar? no, 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 acá Argentina lo tenemos bien acá Argentina este año Messi creo que ya sabe que este es uno de los últimos mundiales para él ¿no? y un mundial que quiere obviamente ya después del 2010 se tiene que probar claro pero no, honestamente además de Argentina yo pienso que Brasil va a ser un país muy muy fuerte están jugando bueno en su propio país y claro como viste en Francia en el 2008 cuando vos estás jugando en tu propio país es muy difícil ganarnos sí y la otra cosa también es que bueno como uno de los personajes del show este de que está haciendo el sponsor de Kia Road to Rio una alemán Alemania también yo creo que quizás puede dar alguna sorpresa y ganar en Brasil ¿no? sí y eso sería la primera vez creo que un país europeo sí, gana en América claro claro bueno y entonces Kia obviamente es una marca global y decías esta asociación de Kia con la FIFA y los mundiales va a ir al mundial del 2000 a este es el 14 el 18 es el de Qatar y el 22 en no al revés en Rusia en el 18 y en Qatar en el 22 ¿no? sí, exacto, sí y entonces las otras actividades acá en el deporte de Estados Unidos NBA y LPGA y todo eso continúa también me imagino por varios años tratando de acercar a población y consumidores más jóvenes ¿no? sí y bueno la cosa es que cuando vos hablas de un consumidor más joven pensá quién va a ser consumidor joven en el año 2022 claro la mayoría van a ser latinos especialmente aquí en Estados Unidos obviamente y no como dicen el make sense para tener este enfoque tan largo para esos años porque nosotros sabemos que la población va a cambiar y últimamente creo que aquí en Estados Unidos si no es el deporte más popular en 10 años quién sabe puede ser que el Estados Unidos va a ser uno de los grandes poderes claro sí sobre todo por eso lo que decías el influjo de tantas nacionalidades y todo esto bueno Matías Cavallín es representante de Kia aquí en Estados Unidos pues buena suerte a Argentina a Estados Unidos y a Kia en todas estas actividades y bueno vamos a seguir hablando muy pronto nuevamente Kia Road to Rio a partir del 21 de mayo por el canal Nubo TV un canal de cable y después por YouTube gracias Matías hablamos pronto bueno un abrazo Javier chao hasta luego esto ha sido Auto 060 aquí en Cristina Radio Network y como siempre los invito a que visiten el canal de YouTube Autos Javier Mota para que vean todas las actividades que hemos tenido durante las últimas semanas viajando por el mundo probando autos y haciendo entrevistas con personajes interesantes yo soy Javier Mota y este es Auto 060 este programa fue una producción de National Latino Broadcasting